Fuck, fuck Vivo los chinos The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to lo dejas Y síguelo Fuck Cíguelo The role in plan Me baila agua pa' la ciudad Cuando no hay pandilla En la discoteca Me baila agua pa' la ciudad Cuando hay pandilla En la discoteca Desacatado 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 No hay pandilla No hay pandilla Que no hay pandilla Que no hay pandilla Que no hay pandilla No hay pandilla Un pe bois agua para la seca, todo el mundo ha pa' tía, en la lic drape de cara Un pe bois agua para la seca, todo el mundo ha pa' tía, para el marilingo de cara Dezacatá Un pe bois agua la seca, todo el mundo ha pa' tía, en la lic drape de cara Dezacatá 1, 2, 3, jump Me bailando con la seca Cuando va pa' día en la biblioteca Me bailando con la seca Cuando va pa' día en la biblioteca Me bailando con la seca Cuando va pa' día en la biblioteca Me bailando con la seca Me bailando con la seca Cuando va pa' día en la biblioteca Chau Pateado